Por otra parte, el desplazamiento forzado como tal, hoy está específicamente prohibido por el Estatuto de Roma, del Tribunal Penal Internacional y por la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como un crimen internacional de lesa humanidad. Por todo esto, es que consideramos pertinente y necesario este reconocimiento. Como parte de las políticas de reparación simbólicas a las víctimas de las políticas de memoria y de las garantías de no repetición del terrorismo de Estado a las que está obligado el Estado uruguayo por su responsabilidad en el pasado reciente. Por verdad, justicia, memoria y nunca más terrorismo de Estado, luchar hasta siempre Dirección Nacional de Fútbol. La asociación Dónde Están de Francia. La asociación Dónde Están de París acompaña y apoya y se solidariza con la colocación de esta placa de la memoria en reconocimiento a la comunidad afro-uruguaya y a las familias desplazadas forzadamente en diciembre de 1978. En este lugar existió lo que fue uno de los santuarios del candombe y de la cultura afro-uruguaya. La dictadura civil y militar no podía permitir que en un barrio de Montevideo convivieran identidad, memoria y resistencia. Decidieron derrumbar las paredes, expulsar a sus habitantes. Eran tiempos de odio, autoritarismo y discriminación. Pero no pudieron destruir la esencia, la cultura y las raíces de los que allí vivieron. El candombe sigue vivo. Sus expresiones se han extendido en todos los rincones del Uruguay y hoy pertenecen a todo el pueblo oriental. Nunca más terrorismo de Estado, asociación Dónde Están de Francia. La solicitud del Grupo de Trabajo sobre Memoria de la Comunidad Afro-Uruguaya en tiempo de terrorismo de Estado para la señalización de los espacios donde se desarrolló Medio Mundo de la Comunidad Afro-Uruguaya en tiempo de terrorismo de Estado es un colectivo conformado por organizaciones sociales y estatales que asume como tarea aportar el estudio de las trayectorias de vida de la población afro-uruguaya que vivió en los complejos habitacionales del barrio Reus y Medio Mundo, así como investigar el contexto socio-histórico, cultural y político de los desalojos que se produjeron en esos lugares. En el marco de esa actuación, el Grupo de Trabajo solicitó a la Comisión Nacional Honoraria de Sitios de Memoria la señalización de esos espacios. El contexto en el cual se enmarca dicha propuesta es señalizar al ex conventillo Medio Mundo y donde también fuera el barrio Reus al sur, conocido también como conventillo Ancina. Ambos espacios físicos, ícono de la cultura popular afro-uruguaya, actualmente son cooperativas de vivienda. Fundamentando la petición, se sitúa históricamente los desalojos en el tiempo de la dictadura. Se expresa que, en el año 1978, en el marco del gobierno de facto, se inició un operativo por parte de la Intendencia de Montevideo, bajo la responsabilidad del Intendente Oscar Víctor Raquetti, quien delimita a través de una normativa específica los espacios definidos como monumentos históricos. A partir de esta categorización, se identificó las fincas ruinosas y desde esta calificación se decidió la expulsión y desalojo masivo de cientos de familias afrodescendientes que fueron inicialmente trasladadas a la ex fábrica Martín Reina para posteriormente realojarlas en Cerro Norte. En diciembre de 1978, por orden del gobierno de facto, el conventillo Medio Mundo, que fuera construido en 1885, fue desalojado. En los meses inmediatos posteriores, el complejo habitacional barrio Reus, al sur o al Sina, correría la misma suerte. Concluyen los peticionantes que la señalización pretendida de estos dos espacios físicos constituyen una reparación material y simbólica del colectivo afro-uruguayo, entendiéndolo como una cuestión. La resolución en concreto dice lo siguiente. Se dispone la colocación de una placa en el exterior del edificio donde fuera el complejo habitacional Medio Mundo, cito en la calle Selmar Michelini, ex Juaren 1080. Y una segunda placa donde fuera el complejo habitacional barrio Reus, al sur, ubicado entre las calles Isla de Flores, Minas, San Salvador y Lorenzo Carnelli. ...pocos populares, la preservación de la memoria, de tradiciones y la difusión de la cultura de estas colectividades. La música, principalmente el candombe y las danzas de raíz afro, fueron una forma más en que se expresó la resistencia al racismo y al régimen dictatorial. ...pueses por personas que han sido invisibilizadas y que subrayan la honorabilidad y la dignidad de estas víctimas. A ellas y a sus familiares, la Comisión Nacional Honoraria de Sitios de Memoria expresa su compromiso constante de continuar trabajando para contribuir a erradicar la cultura de la impunidad. No olvidar es un imperativo ético, jurídico y político que contribuye a la construcción del nunca más sobre la base de la memoria, la verdad y la justicia, para que en una democracia plena las graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos no vuelvan a repetirse. Muchas gracias. No jugaron los niños en el conventillo. Estaba triste Cuarén y hasta el ambiente más frío. Los niños preguntaban, mamita, mañana, ¿a dónde los llevarán? Madres y abuelas lloraban. No se podían conformar. Los vecinos, como siempre, cuchichaban. Los morenos se van. El conventillo se muere si la gente no está. Y Cuarén se desmoronó y las familias se fueron deambulando por el mundo por el maldito dinero. Fueron manos malvadas que derrumbaron y aleró. Albergaron, olvidaron que en Cuarén negros y blancos crecieron. Desalojaron, demolieron a Ancina. Todo quedó en la nada. La cuna del niño negro que tanto necesitaba. Porque siempre, siempre fue Ancina y Cuarén el gran orgullo del negro que en las noches de llamadas hacían bailar el pueblo. Conventillo de Cuarén, tu yacumenza ya no existe más. En el marco de las personas afrodescendientes, queremos mantener en alto la bandera de la lucha contra el racismo. Que cambia su forma, muta, pero persiste y nos deja en los peores lugares de la pirámide social de las personas afrodescendientes. Tomar esta reivindicación y promover un proceso de trabajo, permite aportar a la lucha contra el racismo a partir de un ejemplo de reparación. Reparación que no solo debe ser simbólica, sino también económica. Exigimos una reparación integral mediante la aplicación de acciones afirmativas y el desarrollo de políticas públicas. Queremos que Barrio Sur y Palermo sean reconocidos como territorios simbólicos afrodescendientes. Lograr una reapropiación del territorio que contiene, hasta el día de hoy, nuestra historia, memoria y partes esenciales de nuestra identidad. Tomando el pasado y trabajando en el presente y proyectando el futuro, es que tomamos la reivindicación de la Cooperativa de Vivienda de Jóvenes Cabel Sur. Como familiares de las personas desalojadas o expulsadas del barrio en el proceso de gentrificación, que quieren mantener su identidad barrial, que quieren que se les respete el derecho a la vivienda y el derecho a la ciudad y a permanecer en este barrio. Tenemos varias propuestas para llevar adelante en el grupo de trabajo que se conformó en el marco de la Institución Nacional de Derechos Humanos. A partir de la iniciativa de la Coordinadora Nacional de Afrodescendientes y es acompañado por la Casa de la Cultura Afro-Uruguaya, la Casa Cultural C1080, familiares y personas desalojadas, Dirección de Derechos Humanos de Mides, Organizaciones Mundo Afro, Red Temática Afrodescendientes de UDELAR, Secretaría para la Equidad Éntico-Racial y Poblaciones Migrantes de la Intendencia de Montevideo, UAFRO y UDELAR. Quienes nos conformamos actualmente, tenemos un año de trabajo, hasta octubre de 2020, con el desafío de reconocer y visibilizar la existencia de vulneraciones de los derechos de la comunidad afro-uruguaya en tiempos de terrorismo de Estado. Elaborar recomendaciones de política pública orientadas a la reparación integral de la comunidad afro-uruguaya, en particular de las familias desalojadas de Mediomundo y Ancina. Aportar a la reconstrucción de la memoria colectiva a través de las trayectorias de vida de las personas y familias involucradas en los desalojos de Mediomundo y Ancina. Desde un enfoque colaborativo con los actores involucrados en proceso de investigación. En este tiempo tenemos metas a alcanzar. La primera de ellas es la colocación de la placa como marca de memoria y el reconocimiento al crimen que se cometió contra nuestra comunidad. La próxima será colocada en el mes de enero en Ancina. Después tenemos como desafíos la incorporación de los derechos de los hechos de la línea del tiempo en el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Creación de un archivo fotográfico que sea parte de la documentación en relación a estos crímenes de esa humanidad. Realizar una investigación sobre violaciones de los derechos de la población afro-uruguaya durante el periodo de dictadura psíquico-militar 1973-1985. Con participación de sus protagonistas y recatando testimonios para salvaguardar la memoria histórica sobre este hecho. Realizar una muestra itinerante con fotos y testimonios sobre lo sucedido de forma de que la sociedad conozca y nunca más vuelva a suceder. Elaborar un informe temático sobre vulneración de derechos de la comunidad afro-uruguaya en tiempos de terrorismo de Estado. Redactar documentos de recomendaciones de política pública sobre reparación integral de la comunidad afro-uruguaya y las familias desalojadas de Mediomundo y Ancina en el marco de las políticas de terrorismo de Estado. Visibilización y difusión de los productos en referencia al logro de los objetivos del grupo de trabajo. Publicación de todo el proceso realizado. Actividad pública de presentación, informe temático y recomendaciones de políticas de reparación integral hacia la comunidad afro-uruguaya y las familias desalojadas de Mediomundo y Ancina. Hoy nos encontramos, hoy no nos encontramos ya en Cuarey. Selmar Michelini es ahora. Colocando una placa, porque el tiempo pasa, pero no olvidamos, tenemos memoria y exigimos justicia y reparación. Gracias. En segundo lugar, decirle que me siento sumamente honrado, injustamente honrado por estar aquí, no tendría que estar acá arriba, tendrían que estar todos los compañeros y compañeras que han trabajado con muchísimo compromiso para que esto se lograra. Hace un año que surgió la idea de crear justamente un grupo de trabajo que tenga que ver con la memoria y con la dignidad de la población afro-uruguaya que fue vulnerada durante la dictadura cívico-militar. La Institución Nacional de Derechos Humanos cumple con su obligación que es generar un espacio de trabajo. La institución lo único que pretende es convocar, invitar. Hemos logrado afortunadamente que las organizaciones sociales afro, que la Universidad de la República y que muchos organismos del Estado estén presentes en este grupo de trabajo que, como bien decía Juanita, tiene como objetivo presentar un documento final con propuestas concretas que tengan que ver con la reparación a las graves vulneraciones a derechos humanos que sufrió la población afro-uruguaya. A veces hay que ponerle nombre de personas a las cosas y no es para que nadie se masaje el ego ni nada por el estilo, sino es para hacer justicia. A los integrantes de la Comisión Honoraria de Sitios de Memoria, en especial en la persona de mi querida colega Mariana Mota, por la forma como atendieron este planteo del grupo de trabajo y con la celeridad con la que trabajaron. A Mariana Rizzo, que está por allá, que también apoyó muchísimo. A Paulito González, que no está con nosotros, pero que con él estuvimos hoy ahí. Bueno, estuvimos, Aramos dijo el mosquito. Lo estuve acompañando mientras colocaba la placa frente a 40 y 80. A todos los compañeros y compañeras del equipo de referencia étnico-racial de la Institución Nacional de Derechos Humanos, que están hoy aquí presentes. No los voy a nombrar a todos porque son unos cuantos. Pero, fundamentalmente, a Virgen Ander, que me está pidiendo que los salude, aunque no tiene nada que ver con esto. Pero también, muchas gracias. Y bueno, una enorme alegría y el compromiso fuerte de la Institución Nacional de Derechos Humanos, hoy y en los tiempos que vienen, para luchar cada vez más fuerte contra toda forma de discriminación por cualquier causa, contra el racismo, contra la xenofobia, contra la discriminación por opción sexual, por nacionalidad, por protección a las personas migrantes, a todos los seres humanos que habitamos en este país. El compromiso de la Institución de Derechos Humanos para seguir adelante en tiempos que podrán ser tormentosos y tumultuosos, pero que seguramente, junto a ustedes y acompañándolos a ustedes, vamos a seguir adelante para hacer de nuestro país lo que debe ser. Una verdadera democracia, un verdadero Estado de Derecho y un lugar donde los derechos humanos se respetan ampliamente. Muchísimas gracias y felicitaciones a todos. Gracias. 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 Gracias.